hola cómo están el día de hoy vamos a hacer un dibujo de papi vamos a dibujar a george el hermano jugando con un balón entonces para eso vamos a empezar haciendo un óvalo más o menos de este tamaño para la nariz de esta forma vamos a hacer dos puntos negros en medio de la nariz de esta forma vamos a hacer una pequeña línea curva por acá más o menos hasta acá y otra curva por aquí abajo para la forma de la cabeza que viene por acá algo así y nos encontramos con esas dos líneas de esta forma entonces vamos a hacer la forma de la cabeza de la cara perdón vamos a hacer una curva acá para la sonrisa vamos a hacer aquí los ojitos entonces el primero por acá de esta forma el otro por aquí atrás un poquito más grande y vamos a hacer las pupilas mirando hacia el frente de esta forma aquí vamos a hacer las orejitas entonces hacemos una curva por acá para una orejita la otra la vamos a hacer por acá esta forma vamos a usar un marcador un poco más delgado para el cachete entonces vamos a hacer una curvita de esta forma y ahora vamos a hacer el cuerpo entonces por aquí vamos a bajar un circulito más o menos de esta forma por acá también algo así unimos esas dos de esta forma entonces esta linecita la unimos hasta acá y ahora vamos a hacer los piecitos del hermano entonces vamos a darle george una línea por acá hacemos doble por aquí hacemos el piecito de esta forma y lo podemos pintar de una vez de negro de esta forma el otro piecito se ve por acá vamos a hacer dos linecitas también y el piecito de esta forma que pintamos también de negro de esta forma vamos a hacer los bracitos sobresalen por acá entonces hacemos dos linecitas vamos a hacer los deditos uno dos tres cerramos y también pintamos de negro entonces así de esta forma vamos a hacer la cola entonces la colita es un circulito de esta forma la vamos a hacer doble para que se vea más grande más gruesita también hacemos una línea doble de esta forma y también por dentro la pintamos de negro de esta forma nos falta aquí entonces vamos a hacer un balón dijimos que está jugando con un balón entonces desde acá vamos a hacer un círculo más o menos de esta forma o de este tamaño por acá que nos llegue más o menos hasta acá vamos a hacerle un circulito por acá el balón por acá le vamos a hacer otro círculo otro circulito por acá y uno más a este lado para la otra manito simplemente vamos a hacer también una lindecita otra más y pintamos por dentro así entonces ya parece que george está jugando con su balota con su pelota o balón y 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 Gracias por ver el video.